Incautados más de 100 comprimidos de una droga detectada por primera vez en Asturias. Se trata de la 2CB Nexus, también conocida como cocaína rosa, un derivado de anfetaminas con defectos de tipo estimulante y alucinógeno. Un gramo de esta sustancia no vale menos de 100 euros. La Guardia Civil incautó en el Acuasella droga por valor de más de 7.000 euros. Es el balance global de las más de 60 actuaciones en materia de droga. Con motivo del dispositivo de seguridad establecido este fin de semana, 10 personas han sido detenidas, 7 por tráfico de drogas, una por atentado a agente de la autoridad, otra por un delito de violencia de género y la última por hallarse en búsqueda y captura por un juzgado de Las Palmas. Los detenidos y dos investigados son varones de edades comprendidas entre 24 y 35 años. Se realizaron cerca de 1.000 controles. El resultado fue de 5 positivos en alcohol, con una persona investigada por conducir superando la tasa de alcohol permitida y 116 positivos en drogas. La edición número 23 del Festival de Arriondas cerró sus puertas tras cuatro jornadas en las que acogió a un total de 40.000 asistentes, 10.000 más que el año pasado.